¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de IDK165 y hoy estamos en Undertale, ruta pacifista después de la genocida y sí, voy por Hotland, pues no he podido grabar por el simple hecho de que estoy con los estudios, acabamos de empezar en el instituto y tal, y hoy quería saludar a unos cuantos amigos. Y a mi novia. Un saludo a Dani, os dejaré su canal en la descripción. Ese es mi hermano, lo siento. Víctor, cállate ya, por favor. Y bueno, y a unas amigas mías, a Susana, Mireia, que es mi novia, y ya está. No hay más saludo. ¡Oh, jodéis! Ahora ya estoy yo ahí. Bueno, como veis, estoy en donde Alphys. Estoy haciéndome la pacifista para que veáis. Tengo el de tu viejo, no sé para qué. ¡Alphys, amiga! ¿Dónde está usted? No te veo. ¡Ay, ay, ya te he visto! Y le iré leyendo poco a poco a los liados. ¡Madre mía! No esperaba que apareciese por aquí tan pronto. No me he duchado, apenas estoy vestida y está todo a patadas arriba. Y creo que ya se ha dado cuenta que somos friscos. Bueno, yo mismo. ¡Hola! Soy la doctora Alphys, soy la científica real de Asgore. Pero, ¡ah! No soy una de los malos, entre comillas. De hecho, desde que saliste de las ruinas he... He estado observando tu viaje a través de mi consola. Tus luchas, tus amistades, todo. Al principio iba a detenerte, pero... Al verte me... Al verte me hacía sentir como... Si estuviese viendo a un viejo amigo. Así que... ¡Ah! Ahora quiero ayudarte. Con mi conocimiento puedo guiarte fácilmente a través de Hotland. Sé de un camino directo al castillo de Asgore. No hay problema. La cosa es que... Hay un pequeño problemilla. Desde hace tiempo que construí un robot llamado Metatón. La idea original era que fuese un robot de entretenimiento. Ya sabes, como si fuese una estrella de la tele robótica o algo. De todas formas, hace un poco... Hace poco decidí hacerlo más útil. Ya sabes, unos cuantos ajustes pequeños aquí y por allá. Y como, por ejemplo, funciones de combate... Contra humanos... Por supuesto, cuando vi que venías decidí inmediatamente... Que tenía que eliminar esas funciones. Por desgracia pude que haya cometido un pequeñísimo error. Y... Ahora es una máquina de asesino imparable sedienta de sangre. Jejeje. Jeje. Pero jeje. Si tenemos suerte, no nos toparemos con él. ¡Pum! Ahí está. Lo siento si no se escucha el sonido del juego. Es que me tenéis que ayudar un poquito. ¿Has oído algo? ¡Pita! ¡Pita! ¡Oh, no! ¡Pah! ¡Oh, sí! Bienvenidas, bellezas. ¡Al concurso de hoy! ¡Oh, chicos! Creo que este va a ser un gran show. Démosle un gran aplauso a nuestro maravilloso concursarte. He dicho concursarte. ¿Nunca has jugado antes, preciosidad? No hay problema. Es muy sencillo. Solo hay una regla. Responde correctamente... ...o muere. ¡Tatán! Gritar. Gritar para encontrar las reglas. Empecemos con una facilita. ¿Cuál es el premio por responder correctamente? Alphys. Ayuda. P. Vas preguntas. Correcto. Parece que lo has pillado. Ah. Aquí tienes tu fabuloso premio. ¿Cuál es el nombre del rey? Asgordremur. O sea, eso se sabe. Correcto. ¡Qué gran respuesta! Dejemos de hablar de ti. ¡Hablemos de mí! ¿De qué están hechos los robots? Metal y magia. Demasiado sencillo para ti, ¿eh? Aquí tienes otra fácil. Dos trenes, tren ahí. Espérate, lo tengo que leer en silencio. No lo sé, así que Alphys, ayúdame. Paso de leerla. Me da pereza. No cuentes. Iba a la B, ¿sabes? Sí, iba a ir a la B. Es el Froggit. Son todos iguales, así que... Espera, voy a beber agua. A ver, quita el micrófono de la cara. Eres tonta, Alphys. Pero eres más a la vez. Por eso todos te queremos. Perdón, no. Me he motivado demasiado. Me muevo. Lento, rápido. Ahí tienes razón, ¿eh? Ahí tenéis mi nombre real. Bueno, bueno. Con la doctora Alphys... Bueno, paso. Va, sí, venga. Pesado. Que eres muy pesado. Mira, voy a contar un chiste. Bueno, vale, adiós. Vamos a ver una cosa. Ahí está su mesa de trabajo, por así decirlo, ¿no? He conseguido unos fideos instantáneos. No sé para qué si te digo la verdad. Tengo el pie de Toriel, ¿no? A ver. Sí, el pie tengo. ¡Toraro! Es que escriben medio como de edad moderna. O sea, mirad. Sé que es... Y hace emoticonos. Es lo que me gusta también de este juego. Y además las bandas sonoras, que están guapísimas. Ahí está. Bulking. ¿Cómo era? Abrazar, creo. Me siento... ¡Caliente! Suena bastante mal, pero bueno. Como iba diciendo, las músicas de este juego, o sea, están guapísimas, tío. O sea, Toby Fox me merece un aplauso, tío. Un aplauso y mucho más. ¡Bah! El sonido es silbante del vapor y los engranajes te llena de determinación. Es como... ¡No! O sea, yo pensé... Alfi se actualizó su estado. Odio llamar por teléfono. Vale, pues no llames. ¿Qué quieres que te diga? Te sunderplein. Acercarse. ¡Eh! Humano. Sigo sin saber si esto es tío o tío. Me ha dado... Me ha quitado 8 de vida, pero bueno, da igual. ¿Quién es? Nadie, vale, adiós. ¡Corre! ¡Dope! ¡Mierda! No me quitan el anex. ¡El anex! Perdón, ha sido mi hermano que me ha interrumpido. Paso del botón. ¡Joder! ¡Joder! Lo siento por pasar esto, pero es que directamente paso. O sea, ya me lo sé todo de memoria. Tres rutas... Hace que te aprendas los diálogos de memoria. No, 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 no. No, 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 no. Hola. 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 A ver. Vamos, que para este puzzle no hay que empezar demasiado. Eso sí, los puldets van cambiando, me lo parece a mí, no lo sé Faliendo, saliendo, saliendo Que vale, ya, demasiado tarde Oh no, cocinando con el robot asesino, nuevo programa de antena 3, chavales Un pastel ¿A que me puedo ir? ¿A que no? Atentos, no se mueve la motosierra, es lo gracioso Esperad un momentito Dime Dime ¿Ahora? Vale Sí, venga Chao Vale Hasta luego Bueno chicos, creo que este capítulo va a ser demasiado cortito Por el simple hecho de que tengo que ir a mí mismo a hacer una cosa El fuego no se mueve, es fuego iluminati Me recuerda al juego del Pou, tío Lo que es difícil es esquivar esto, no le pille el truco a esto A ver, esto lo he dicho, nunca lo consigo hacer perfecto ¡Da! ¡Mierda! Llegamos de sobra, chavales Víctor, estás con Nastablug Bueno, supongo que aquí hay que guardar ya, chicos Si queréis serie Undertale Borraré todos mis datos y tal Y lo haré de cero Hacérmelo saber en los comentarios Y bueno Hasta la próxima, chavales ¡Chaito!